Las campañas políticas se calientan en la heroica. De los 22 aspirantes al primer cargo del distrito, varios han contado en la sala de juntas del periódico El Sol sus propuestas para lograr una mejor ciudad. Esta vez el invitado es William Dow Chamath. ¿Pero quién es William Dow? Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en esta mesa redonda del periódico El Sol Web TV, siguiendo con estas entrevistas con los diferentes aspirantes a corporaciones públicas de la ciudad de Cartagena, aspirantes a Gobernación, Alcaldía, a Consejo, a la Asamblea y por supuesto a los de juntas administradores locales. Y hoy nuestro invitado especial es el doctor William Dow Chamath. Bienvenido al periódico El Sol, William. Muchísimas gracias María Bernarda. ¿Cómo se ha sentido en esta ciudad en estos días? Muy bien, acostumbrándome nuevamente al calor y la humedad de Cartagena. William, yo creo que el público del Sol quiere saber primero, ¿quién es William Dow? ¿Quién es como familia, como persona, como inquietud? Si está casado, si tiene hijos. Porque si está aspirando a una alcaldía, la gente quiere saber por quién va a votar. Ah, por favor. Bueno, muchísimas gracias, agradezco la oportunidad. Yo soy cartagenero de nacimiento, nací hace 67 años en el barrio Torices, en la clínica Vargas, el quinto de ocho hermanos. Hijo de cartagenero, mi papá nació hace, mi difunto padre nació hace 110 años en el centro de la calle Las Carretas, a media cuadra de la Plaza de los Coches, en una casa que todavía existe. Mis abuelos llegaron a Cartagena en 1895, cuando la población de Cartagena era apenas 6.000 habitantes. Aquí me crié hasta los 10 años, yo hubiera sido la primera promoción que egresaba de kinder hasta sexto del Colegio Jorge Washington, pero a los 10 años mis padres me mandaron a estudiar a Nueva York, donde estaban ya mis hermanos mayores. Ellos decían, vamos a mandar a nuestros hijos a estudiar a un sitio bien bueno, pensaron primero Bogotá, pero no teníamos nadie en Bogotá, dijeron, vamos a mandarlo para la capital del mundo, y allá estudiamos todos. Estudié en primaria y en bachiller, hice tres años de universidad en Filadelfia, luego regresé a Colombia, estudié Derecho en la Universidad de Rosario, en Bogotá. Después de eso trabajé como unos 10 años en los dos proyectos de inversión extranjera más grandes que ha habido en la historia de Colombia, que fueron entonces el carbón del Cerrojón y el petróleo del Caño Limón. Eventualmente me independicé, monté mi oficina de abogado aquí en Cartagena, ya mis padres estaban mayores, mi papá necesitaba ayuda, no tenía quien lo ayudara con sus negocios y sus cosas. Yo me mudé para Cartagena, monté mi oficina y comencé por primera vez en la vida a litigar, porque yo siempre había sido abogado de empresa, abogado consultor. Y mierda, ¿y para qué fue eso de litigar? Es como si me hubieran abierto una pequeña ventana para ver cómo es el infierno por dentro, la corrupción, la corruptela, las roscas, las manguadas de abogados, fiscales. No, 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 era terrible, terrible. Según el abogado William Dow Chamath, no tiene ambiciones de nada. Su compromiso es ver una Cartagena sana y limpia, sin corrupción, y en donde con funcionarios dignos se pueda ofrecer más y mejores perspectivas a los cartageneros. Bueno, entonces con esta veeduría que tenía en mi vida anterior de veedor, comencé a recibir amenazas de muerte. Primero llamada, después me llegaban sicarias a mi oficina, yo tenía unos medios recién nacidos, apenas tres meses no los podía dejar huérfanos, y me tocó huir en asilo político de los Estados Unidos, donde estuve los últimos 15 años. Los últimos 14 estuve trabajando, primero dos años, en una firma de abogados muy grande, muy importante, que en la oficina principal de Nueva York con más de mil abogados, y los 12 años, los últimos 12 años, estuve trabajando en la firma de inversiones alternas financieras más grande del mundo, una de las principales entidades financieras del mundo, ubicada en el corazón de Manhattan, de donde me acabo de jubilar, el 15 de febrero, de vicepresidente del departamento jurídico. Es una empresa que maneja medio trillón de dólares en activos. Cualquier persona que escucha esto que acaba de decir el doctor William Brown dirá, pero una pensión en dólares es una buena pensión. ¿Por qué quiere ser el canto de Cartagena? Hombre, María Hernández, mucha gente me hace la misma pregunta, y es que yo no tengo ambiciones personales. Yo preferiría, ya a mi edad, retirarme y solo brindar apoyo. ¿Cuánto se requiere? Acabo de cumplir 67 años. Y yo no busco ser alcalde, pero es que no hay nadie más que venga a batear por Cartagena, no hay nadie más que ponga la cara para decir fuera a los malandrines, no hay nadie más que diga quiénes son los corruptos con nombre propio, porque todo el mundo dice, vamos a acabar la corrupción, pero es nada más de labios para afuera. Entonces yo lo estoy haciendo por sustracción de materia, María Alcázar, porque es que no hay quien, yo no quiero tener que hacerlo, pero alguien tiene que defender a Cartagena. ¡Gracias!